¡Ahhh! ¡Yo quiero el tercer uno! El año que viene ya están todos. A las doce ya salen todos que salen... ¡A la otra! No me ilumines con eso. ¡Haz vídeo, haz vídeo! ¡Hombre! ¡Que me quedo ciega! Este lo dejamos aquí, ¿vale? ¿A luego? ¿Eh? Javi, aquí. ¿Eh? A ponerlo luego. ¿Y cómo sé cuándo me tengo que ir? Nada más. En cuanto lo enciendas, en cuanto empieces a sacar chispas, debes para aquí. Ya tener un brollo. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡Esta traca está muy bien, eh! ¡Falta una allí, Javi! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Paticia! ¡Paticia! ¡Que falta otra allí! ¡Ahhh! 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 ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, los demás son para Ocáner. ¡Venga, a ver! ¡A ver! ¡A ver ese mechero! ¿Dónde está el mechero! ¡El mechero! ¡Aquí ya el mechero! ¡Para! ¡A ver esto! ¡A ver esto! Tiene en una esquinita, eso hay, no, no, tenía, la pinta tenía por aquí, ha dicho, Bart, tú lo entiendes por aquí. ¿No pone? No, déjamelo. ¿Pero que tiene una mecha? Ah, mira, ahí, ahí, ahí. Ah, eso sí. Aquí mismo, esto no hace niostra, es esto. Que corre, ¿eh? Quietos pa' aquí, quietos pa' acá. Ahora, que sale la traca. No, 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 que sale, ahora sale mucha. Ay, pise, 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 pise. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!